Hola a todos, estamos nuevamente en el Parque Temático de Energía Renovable con Cristian para continuar nuestro recorrido. Hola Cristian, ¿cómo está? Hola, bien, gracias, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, cuéntenos, ¿qué tenemos aquí? Por aquí podemos ver, siguiendo con la estación Sol del Parque Temático, el calentador termosolar. Es un dispositivo sencillo que nos sirve para calentar agua en cantidades mayores, evitándonos los costos y los inconvenientes de los calentadores convencionales, aprovechando el calor solar. ¿Y se puede tener en casa? De hecho es un modelo doméstico para casas familiares, solo tiene el depósito 318 litros, de modo que hay otros enormes que son industriales que son de mayor capacidad, pero este sí se puede tener en la casa, claro, preferiblemente en los techos. ¿Y explícanos cómo funciona? Muy sencillo, solo necesita la conexión a la fuente de agua, como podemos ver la manguera negra, no incluye conexión eléctrica porque aprovecha el calor solar. Estos tubos que vemos acá, que van en pendiente, son tubos de cobre con un revestimiento de cristal templado que atrapan el calor del sol, lo potencian, por efecto del calentamiento, el agua sube y se deposita en el tanque y se mantiene a la temperatura a la que fue calentada, un máximo de 90 y un mínimo de 50 grados, por hasta 3 o 4 días, independientemente de que haya calor solar. Tiene en el interior, el tanque, un recubrimiento de poliuretano, es un tipo de esponja especial que es la que conserva la temperatura. ¡Gracias!